Nueve vidas quedaron presos en la profundidad de la montaña. Los mineros extraían cobre del yacimiento Cabeza de Negro en Ica, cuando la tierra se vino abajo. A las nueve y media se apagó el motor generador de luz, se apagó, entonces ahí salimos el grupo de seis, salimos a ver qué sucedía. Entonces al momento de salir ya restablecimos la luz, regresamos y ya nos encontramos que el derrumbe había caído. Sucedió un 5 de abril, un jueves santo que se convirtió en un infierno para ellos. Los mineros quedaron atrapados a 250 metros de la entrada del socavón. Se temía lo peor, sin embargo a través de una manguera se hizo el milagro. Pariona, ¿me escuchas? Hola Pariona, buenas noches, soy Antonio. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, buenas noches. Sí, sí, estamos bien, estamos todos tranquilos. Quisiéramos que nos maten, como dice este Calicia, no nos maten ningún favor, no nos hace frío. Sus compañeros iniciaron de inmediato los trabajos de rescate. Era una lucha contra el tiempo, nuevos derrumbes ponían en riesgo sus vidas. Policías, bomberos y mineros especializados sumaron esfuerzos para sacarlos. Mi papá. Ella es mi nietita, que mi hijo está adentro. El trabajo no fue fácil. Con el transcurso de los días aumentó la tensión. Hemos tenido problemas con una caída de la falla geológica que nos acompaña, bloques que superan 50 centímetros, 70, 80, y entonces ha habido un ligero retroceso en este avance. Estrés, diarrea y deshidratación afectaron a los atrapados. Sin embargo, los rescatistas, a través de la manguera, lograron suministrarles alimentos y medicinas para mantenerlos estables. La madrugada del miércoles 11 de abril, el presidente de la república llegó hasta la mina para supervisar los últimos trabajos. Horas después, la angustia terminó. A las 7 de la mañana, las nueve vidas emergieron de la oscuridad. Salieron caminando sanos y salvos de la montaña. Esto debe llamarnos a la reflexión de que tenemos que evitar este tipo de riesgos porque no siempre los resultados serán como el que tenemos hoy día, que nos llena de felicidad. El Perú fue testigo del milagroso rescate, en el cual tras seis días de mantener en vilo al país, los mineros lograron reencontrar la luz.